El senador Luis Daniel Muñiz, quien preside la Comisión del Internado Legislativo, Jorge Alberto Ramos Comas, se mostró complacido con los conocimientos que adquirieron los jóvenes sobre los procesos legislativos. Nosotros estamos dándoles ya la oportunidad de que presenten sus proyectos, sus argumentaciones, sus defensas, sus cuestionamientos, porque ellos están dramatizando cada uno de los procesos que nosotros, los legisladores, ejecutamos en la sesión legislativa. Asimismo, el senador Muñiz explicó la importancia del trabajo comunitario que hicieron como parte del trabajo en el internado y su importancia en los procesos legislativos. Algo que yo integré es el trabajo comunitario, que van a las comunidades, hacen trabajo de reciclaje, hacen trabajo de ornato, visitan centros de envejecientes, centros donde hay niños con condiciones especiales. Porque es importante que ellos sepan que el trabajo legislativo que se hace aquí es porque nosotros, los senadores y los compañeros representantes, estamos en la calle poniéndolos pies en la tierra y de ahí es que sale la legislación de justicia social. Mientras tanto, el secretario del Senado, Manuel Torres, dijo que en la sesión simulada que hicieron como parte del internado, les servirá de experiencia para su vida profesional. Los internos nuestros se han pasado por todo un programa de diferentes charlas, diferentes actividades para prepararlos sobre cómo es el proceso legislativo. El programa que hemos trabajado con ellos durante el semestre los ayudó a conocer el proceso y poder entonces identificar sus metas profesionales y convertirse probablemente en los legisladores del futuro, nuestros senadores, nuestros representantes, nuestros alcaldes, que eso es lo que busca el programa. Varias jóvenes hablaron de su experiencia. Sin duda alguna le tenemos que agradecer la experiencia que nos brinda a jóvenes universitarios, este año a 14 de nosotros, por participar de este tremendo programa. Hemos tenido la oportunidad de asistir a vistas públicas, a sesiones. Ahora mismo nos encontramos en una sesión simulada que sin duda alguna ha servido para nuestro profesionalismo. Le quiero dar las gracias al senador Luis Daniel Muñiz y al senador de Puerto Rico por la experiencia y le exhorto a todos los que me estén viendo que lo soliciten porque la experiencia es maravillosa.